El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor pero la muerte no logro vencer a Cristo, el Hijo de Dios. Entonces empezamos a tratar de desestructurar un guión y empecé a leer varios libros. Empecé por leer la Biblia, el Mártir del Gólgota, el Mártir del Calvario. Empecé a leer el Yojudas para conocer exactamente qué era la verdad de la pasión de Cristo. Eso motivó a que empezara yo a escribir, lógicamente no a inventar, sino propiamente a sacar extractos de diferentes partes para que fuera la verdad de la vida de Cristo. No nada que fuera inventado, nada que yo pudiera aumentarle ni quitarle, sino exactamente que fuera apegado a lo que era propiamente la vida de Cristo, exactamente tal y como se había vivido. Después Jesús tomó el cáliz, aplicó a Él sus labios y lo entregó a sus discípulos diciendo, Beban de este vino todos, esta es mi sangre, sangre del Nuevo Testamento, que será derramada para bien de muchos y revisión de pecados. Claro, sí, sí, es muy independiente a la iglesia, que lo de Ameca es con la iglesia y aquí somos una asociación nomás, una organización. De hecho así nos autoyamamos, la organización de Semana Santa. Sí, cuando se formó el grupo, sí, había, por ejemplo, el primero, pues era Serafín, luego sus hermanos y, bueno, allí había como unos ocho o diez maestros que también participaban. Son 27 años de que se ha estado representando y en un inicio empezamos con la aprobación primero del párroco de la localidad, de esta población de Azumba, en donde él nos aprueba pero sin conocer propiamente el texto. Posteriormente empezamos a tener ciertos problemas porque muchas de las personas allegadas a la iglesia, pues se empezaron a decir que era teatro, que no estaba de acuerdo con la iglesia, diferían de la situación, se mandó un escrito, en este caso a quien correspondía por esas personas, que era el obispo, el obispo nos prohibió el que realizáramos teatro, que porque la vida de Cristo no podía ser teatro, entonces tuvimos que recurrir al padre para presentarle todo lo que es el texto que habíamos transcrito, él lo revisó, él en un momento determinado vio que estaba pegado a lo que es realmente la vida de Cristo y nos aprueba. Tanto que empezamos a realizar dentro de la iglesia, del atrio, de la iglesia, las primeras representaciones durante dos años fueron adentro, a raíz de todas las situaciones que se viven de prohibición del obispo que nos dijo que no nos daba permitido, pues tomamos la decisión de salirnos aquí al centro de la población. Ya salimos para afuera y sí, para que es más de la verdad, me dice uno de mis consuedros, me dice, caramba, yo supe que iban a presentar la pasión de nuestro Señor Jesucristo en vivo, voy a ver, a ver cómo se hace. Y yo otro amigo de por aquí cerca, se llamaba José Torres, que allí se encontraron los dos y que iban llegando a la iglesia. ¿Dónde vas Torrito? Dice, pues vengo aquí a ver la pasión que dicen que la van a presentar en vivo. Dice, pues vine a acercarme. Dice, caramba, yo me he sentido muy hombre. Dice, pero allí sí no me puede aguantar. Dice, hicimos llorar a toda la gente. Por eso después un padre que no nos quería dar permiso que la hiciéramos afuera, dice, no, esas cosas deben de ser aquí adentro del hacho de la iglesia. Son cosas sagradas, ¿cómo van las de afuera? Y le digo, padre, es que aquí no cabemos. Le digo, sí, pero esas cosas deben de ser casi llorando. Le digo, pues vea este padre, una cosa es que yo se lo cuente, otra cosa es que usted lo hubiera visto. Yo considero que es cuestión, insisto, no, no se trata de quitar, se trata, yo considero que es ordenar, o sea, más que todo, los espacios que son realmente espacios de culto, para que se, sí, sí, yo creo que haciendo referencia al Evangelio, Cristo es lo que quiso decir. O sea, hay una parte que es la parte cultual, y fíjese que todo el mundo le da mala interpretación a ese texto, cuando el Señor saca a los vendedores del templo, si, Él quiso decir, Él vino, Él vino como persona a purificar el templo, y el templo es la humanidad, el templo de Dios vino a purificarnos a nosotros, pues. Vino, claro, vino a purificar a la iglesia, vino a purificar el judaísmo, vino a purificar hasta el mismo comercio, ¿no? Porque el problema está en cuando uno no distingue, digamos, si dentro de una fiesta patronal o en Semana Santa, ya ponen, por ejemplo, las cantinas, ya ponen, a lo mejor, un antro de prostitución, eso sí ya va desvirtuando, ¿no? Va contradiciendo, pues, la esencia de una festividad, ¿no? Lo demás no lo contradice, ¿sí? Siempre y cuando haya un orden, ¿verdad? ¿Sí? Incluso aquí una vez me preguntaron, me dice, disculpe, el regidor de comercio de aquí me preguntó un día, padre, ¿le dan una cooperación los de las palmitas? Están todos en la banqueta de la iglesia, me dicen, ¿le dan una cooperación a ustedes? Le digo, están en la vía pública. Y yo estaba seguro que era usted el que hacía eso, el que controlaba eso. Yo nunca he pedido, para la gente que está afuera, están en la banqueta, son ustedes los que rigen ahí. Yo lo único que pido en el atrio, ¿no? Que haya, por la misma movilidad humana, más que todo, considero que, pues, debe estar el espacio propio. Tenemos las celebraciones en el atrio, entonces no puede haber vendedores adentro, pero por la cuestión de que todo se vuelve templo, pues. Hay una diferencia siempre de cómo representar a Cristo, cada quien lo concibe de diferente manera. Para poder estructurar todo este trabajo, los personajes, la historia como fue contada también, diferentes puntos de vista, tuvimos la necesidad de ver diferentes películas, tanto de hace mucho tiempo, que inclusive todavía son en blanco y negro, como las más actuales. De todo tuvimos que ver, incluyendo la música, porque para poderlo estructurar, tendríamos que buscar también músicas de fondo. Vimos películas, sacamos extractos de películas, sacamos música de las películas, efectos especiales de las películas, porque fue la base fundamental de poder hacer todo un trabajo. Si nosotros de alguna manera no teníamos el conocimiento de entrar a lo mejor en un proceso de filmación, pues teníamos que recurrir a las películas, fue una parte esencial, porque de ahí tomamos la idea de los personajes, qué características tenían, qué fisonomía teníamos que representar en cada uno de los que están interviniendo en el personaje, tratando de apegarnos un poquito más a la idea que las películas ya nos estaban dando. De ahí que empezamos a estructurar diferentes escenas, inclusive para conocer un poquito de teatro, de saber cómo ubicar a los que están haciendo la representación, de ubicarlos en todo ese contexto del arte del cine, del arte del teatro. Tuvimos que recurrir a diferentes personas que conocen las facetas de teatro, la forma de la expresión de las manos, la expresión del cuerpo, de la cara, cómo ubicarse, si estábamos viendo cómo una película no podemos dar la espalda, pues teníamos que recurrir a todos esos elementos que fueron para nosotros fundamentales. El primer año, pues sí, hubo algo de gente, serían ahí unos 150 personas o más, dice, pero aquí caben muy bien unas 2.000 personas, dice, ¿cómo no van a caber? Le digo, mire padre, sí cabrían, siempre y cuando no se pusieran los templetes, pero con los templetes ya seguro que se ocupa hasta medio atrio, o quizás un poco más, y ya la gente es bastante la que viene. Y bueno, pues se convenció y dice, bueno, ahora que estoy aquí, lo voy a ver, de por qué hayas habido unas cosas muy malas que no deben de hacer eso, que esas personas hasta hacían que llevábamos cartones de cerveza cuando hacíamos el recorrido. Y fue como, el padre dice, pues ahora que estoy aquí, me voy a desengañar. Está bien, padre. Y ya después, que allí anduvo, y anduvo con nosotros desde el jueves hasta el viernes, también anduvo con nosotros. Y ya después que nos llama, es cuando estábamos haciendo el corte de caja de lo que se había juntado y lo que se había cargazado, y ya nos dijo, dice, caray, dice, así como lo hicieron ustedes, está muy bien, muy bien. Dice, no, como la gente me decía, que hasta cartones de cerveza llevaban para andar tomando. Le digo, qué bueno que se haya desengañado. Le digo, ya sé quiénes son esas personas que nunca nos han podido ver. Le digo, pero no importa, nosotros le seguimos adelante. Le digo, pues miren, si ustedes siguen con esta tradición, ante Dios será un pueblo escogido, porque presentan lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió para enseñarnos el camino de ser dóciles, de ser humildes, de amarnos los unos a los otros. Bueno, allí nos estuvo explicando varias cositas. Le digo, pues sí, le digo, qué bueno que ya se les engañó usted. Dice, no, no, sí, síganle, síganle. Dice, me comprometo a darles un diploma a cada uno de ustedes. Y sí nos los dio. Así que llevó la lista de todos y nos dio el diploma a cada uno de nosotros cuando nos llamaron, ya nos los entregaron. Bueno, qué bueno, digo, pues es que era quizá un recuerdo. Santiago aprovechó este momento, corrió a despertar a sus compañeros, Pedro con la espada oculta bajo el manto, la mirada amenazadora y la frente alta. Cuando la comitiva que iba a prender a Jesús estuvo cerca, Judas se detuvo y Malco preguntó. Desátenme para que pueda acercarme a él, pero ahí veo a los hombres. ¿Quién de ellos es? Aquel al quien yo dé un beso en la mejilla. Malco desató a Judas. Reinó un silencio profundo. Parecía como si un presentimiento también le oprimiera a todos los corazones. Aquellos rostros tenían algo de infernal. Jesús se detuvo como para esperarse. El apóstol traidor llegó hasta donde estaba su maestro y le dijo con acento cariñoso. Dios te guarde, maestro. Jesús le preguntó. Amigo, ¿a qué has venido? Judas rodeó el cuello de Jesús con sus brazos y estampó un beso en la mejilla de aquel a quien acababa de vender tan miserablemente. No estamos borrachos, estamos desvelados. Les vuelvo a repetir, años anteriores robaron la escenografía, nos robaron algunas manfaras, unas... Y fue todo un escenario concreto, de hecho, que fue a aparecer en otro pueblo, que también acostumbran a hacer su representación. Por eso que cada año, año, con tres años, quedamos ya de lo que es miércoles para jueves santo y jueves para viernes, precisamente, para evitar a que nos salgan otra vez esa maldad de probar nueva... Y no más de escenografía. También ya hemos tenido la desfortuna de que nos han quitado madera para lo que se hacen los templetes para la obra. Es por eso que estamos así todos cansados y no hemos dormido. Entonces, este... A veces mi compañero no está abriado, está cansado, está cansado mi compañero. De una labor y de estar velando la escenografía es por eso que estamos relajándonos ya para previo al evento. No sé qué gustaría decir, conmigo. Acá no puede ser de hombres, porque también hay en juego mujeres, por ejemplo, vamos a hablar... Verónica. Verónica. Las piadosas. Las piadosas. Las del pueblo. Las que acompañan a... Las acusadoras. Las que acompañan a la clase de la Virgen. Sí, son las piadosas. Son las piadosas, ¿verdad? Las piadosas. Anduvieron buscando personajes en ese tiempo, pues estuve con ellos. Y ahora estoy con los que estaban, los nuevos. Estuve también con ellos. Estuve de pueblo, participé, doncella. Después me bajé. Empezaron un año que no hubo. Me volví a bajar de pueblo. Yo no me gusta estar peleando de doncellas, de Virgen, de papeles. Me digo, a mí no me gusta estar peleando. Y le digo, o sea, el papel que me dan, pues es bueno, ¿no? Y ahora me tocó el María Margalena, de acompañar a la Virgen. Tengo tres años participando de María Margalena. Volvió la cabeza y vio a dos mujeres arrodilladas en los extremos de la puerta. Él se hallaba en medio y dijo, Mara, Margalena, ¿qué hacen aquí? La Virgen exclamó con doloroso acento, queríamos verte salir, hijo amado. Jesús levantó a su madre y le dio un beso en la frente. Era el último que debía darle en la tierra de los hombres, donde iba a padecer el doloroso calvario de su muerte. Entonces no podemos decir que nada más es de hombres, porque en sí en sí, pues, imagínense, vamos a llamarlo puros hombres, entonces a dónde dejamos a Magdalena, a la Verónica, a la Virgen, a todas ellas, ¿no? Para mí es importante traducirme en el inicio de esta representación, desde que yo era muy pequeño, desde que en el seno familiar se le inculca a uno una fe, una fe que se va despertando a través de lo que uno va viviendo de pequeño en la niñez. Recuerdo cómo, cuando se venía la época de la Pascua, aquí en Ozumba, hace muchos años que se venía dando como tradición, el que en la población, el párroco, hacía un recorrido por las calles con una imagen religiosa, que mecánicamente estaba con una estructura de tal manera que pudiera realizarse un movimiento de caída, pero antes de esta representación con una imagen religiosa, recuerdo muy bien que ya por tradición de muchos años se venía dando el anuncio de esta cuaresma y para anunciar que se acercaba la cuaresma en los días sábados y domingos, personas de aquel entonces, recuerdo ya de edad, de unos más o menos 60 años, que venían de familia en familia dejando una flauta de carrizo y un tamborcito, en el cual desde la mañana, todo un sábado y domingo, recorrían las calles tocando el tambor con un ritmo de manera especial y en la flauta, también con un toque muy característico, así de una forma mística, muy agudo el sonido, y así en recorrido por las calles, desde las 6 de la mañana se oía que ya empezaba el recorrido de este tambor, cosa que motivaba en ese entonces a despertar cierto interés en estos días de vivir la pasión de Cristo, que como niño, recuerdo que con esa imagen de la iglesia, el padre iba predicando, la gente hacía la peregrinación en las calles, y en un momento determinado el padre explicaba la primera caída, lo que Cristo vivió, lo que el padre en su prédica podía dar a entender a la gente, pero bueno, pues también habría que entender que la gente que iba muy dispersa, pues todos se querían amontonar donde estaba el padre, porque no alcanzaban a escuchar ese relato histórico de Cristo, era una motivación, yo recuerdo como para mí fue motivante el recordar ese hecho. ¡Gracias! 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 Fueron los soldados del gobernador, Jesús fue llevado a morir en la cruz, mas todos ahí se burlaron de él, diciéndole sálvate tú.